Los republicanos han expresado que se opondrán a cualquier esfuerzo de la administración del presidente Biden para usar la amenaza de retener fondos federales para presionar a algunos empleadores, hogares de ancianos e instalaciones de salud a exigir vacunas COVID. Está claro que el presidente Joe Biden ha luchado durante meses para promover la vacunación. Sin embargo, esto no parece ser bien visto por las personas que no están de acuerdo con su política. Y es que los críticos han dicho sobre estas medidas que retirar fondos federales para presionar a los empleados a exigir vacuna es un paso demasiado complicado. En cambio, podría dañar a las instituciones al costarles millones de dólares. Desde Washington, el sector privado y muchos funcionarios estatales y locales están luchando para acelerar el ritmo de las vacunas. A medida que aumenta la variante Delta, que ahora se conoce que es altamente contagiosa. Y es por eso, amigas y amigos, que se les recomienda que sigan cuidándose, mantener la distancia social y más que todo usar mascarilla. Protéjase a usted y su familia. Así que particularmente esto en áreas en que la mayor parte de las personas no están vacunadas. Y al parecer, la demanda de vacunas ha aumentado durante la última vez en los estados con bajas tasas de vacunación. Pero a los funcionarios de salud pública les preocupa que el renovado interés se desvanezca muy pronto. Es por esto que un funcionario de Biden no descartó la idea de retener fondos federales de ciertas instituciones. Pero advirtió que las discusiones se encuentran en las primeras etapas. Pasando a otra noticia. El presidente de la República, Joe Biden, ha pedido al Congreso que tome medidas para reducir el costo de los medicamentos recetados. Biden está pidiendo a los legisladores que permitan que el Medicare negocie los precios de los medicamentos. Con esto, la Casa Blanca busca reducir los costos de las medicinas para ayudar a todos los estadounidenses. Sabemos que la industria de la salud en Estados Unidos es un alto costo para el bolsillo de los americanos. El presidente está pidiendo esto porque el Medicare negocia precios para cualquier tipo de estado de salud. Sin embargo, la ley le prohíbe negociar el tema de los precios de los medicamentos. Imagínese usted. Si se llega a aceptar esta petición, el Medicare podría negociar los precios de un conjunto de medicamentos que no tienen competencia en el mercado. También bajo esta regla, los negociadores de Medicare recibirían un marco de precios para cada medicamento. Asimismo, se establecerían incentivos para asegurarse de que las compañías farmacéuticas acuerden un precio razonable. Ahora, el presidente tiene un plan para que los precios del Medicare y los medicamentos no aumenten. Y esta se basa en que Biden quiere que las compañías farmacéuticas paguen una multa en el caso de que aumenten los precios de las medicinas más rápido que la inflación. A la vez, se está pidiendo que existe un límite en la cantidad de los beneficiarios de Medicare. Deben pagar de un presupuesto por algunos medicamentos al año. Esto es que la Casa Blanca, a través de un documento, expresó que las compañías farmacéuticas hacen un trabajo innovador que salvan vidas. Pero hay una diferencia entre desarrollar avances clínicos y hacer subir los precios de los medicamentos, de los que dependen los estadounidenses. En cambio, esto es muy necesario. Según datos de la Casa Blanca, los estadounidenses pagan entre dos y tres veces más que las personas que viven en otros países por sus medicamentos recetados. Y esto según está la información de que uno de cada cuatro estadounidenses tienen problemas para costear sus medicamentos. Si volvemos en el tiempo, nos podemos dar cuenta que desde el año 2006 los medicamentos negociados por el seguro de 200 medicamentos recetados de marca han aumentado. En promedio, más rápido que la inflación general. Para entender más el panorama de lo que está pasando, un medicamento de marca única tomado de manera programada y repetida costaba más de 6,600 al mes en el año 2020. Ahora, según este informe, los estadounidenses mayores toman en promedio 4.7 medicamentos recetados cada mes. Entonces, si los aumentos de precios no hubieran excedido la inflación, el mismo medicamento a los individuos ya habría costado 2,900. Lo que da como resultado que se ahorraría 3,700 dólares. Hasta aquí el video de hoy. Por favor, ¿qué opinas? Deme su comentario, suscríbase al canal y no olvide de darle un me gusta a este video para que se pueda compartir. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.